Hoy comenzamos nuestro día aquí en Florencia y nos vamos hacia Asís, el lugar donde nació San Francisco de Asís y estaremos allí viendo esa experiencia de fe bien interesante, así que acompáñenos. Buenos días, 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué van a preparar? ¡Pasta! ¡Ecuador! 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 ! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.